Ay, que buen sueño... Ay, que sueño más increíble... ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hola, hola... ¡Ey, Ale! ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo fuimos a la playa tú y yo? Sí, cinco minutos más, cinco minutos más... ¿Qué es cinco minutos más? ¡Dale, piérdate! Ale, sube, tonto, te vas a... ¡Estamos en vida de la nada! ¡Alde, mira otra! ¡Alde, de verdad! ¿Qué nos está pasando últimamente? No, 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 tú, 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 yo solamente hablo un día contigo y al día siguiente amanezco en una isla ¡Pero qué pasa, pura! No sé, yo tampoco sé por qué estamos en una isla aquí desierta Y literalmente estamos... Yo me acuerdo que estaba en mi casa viendo... Viendo un programa por mi computadora, ¿sí? Porque dije, bueno, voy a ver una serie y de la nada aparezco aquí ¿Y tú qué estabas haciendo antes de venir acá? Ay, yo, eh, pues yo estaba normal, había ido a tu casa porque me había regalado unos pancakes Y después de que los comí me quedé dormido y... ¡No fui yo! ¡Ah, no fue mis pancakes! ¡Pues tú! ¡Pues tú estás estudiando, Mora! ¡Déjate de ir contigo a las islas! ¡No, además! ¡No, no! ¡Si fuesen los pancakes y todo eso, yo también me hubiese... Yo también me hubiese... No me hubiese venido acá sola porque yo tampoco sé cómo llegué acá! ¡No es cierto, Mora! ¡Todo esto está planeado por ti! ¡Qué curioso, qué curioso! ¡Qué planeado, qué planeado! ¡Cállate! ¡Pero ¿sabes qué es mejor, Alde? ¡Ahorita es mejor un reto de likes! ¡Sí! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Alde? ¡Un total de 1.259 likes! ¡Ya saben, chicos! ¡1.259 likes! ¡Así que no se olviden de dejar su like y suscríbanse para llegar a la meta! Y la palabra del día de hoy va a ser isla. Si ponen isla en los comentarios les daré un corazoncito, así que... ¡Vamos a cumplir el reto! ¡Qué! ¡Oye, Alde, pero ya! ¡Fuera de bromas y todo! Bueno, estamos aquí, despertamos como en dos camitas acá afuera. Hay bebidas, sí. Pero... ¿Qué hacemos acá? ¡No hay comida! ¡No hay nada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, cuida! ¡Esla! ¡No! ¡No, pero no se tiró un agua para irte a la otra! ¿Por qué? No puede ser... ¡No! ¡Yo tampoco sé! ¡Alde, no sé qué hacer! ¡No sé qué vamos a hacer! ¡No sé! ¡Mira, cómo se! ¡La isla parece... ¡Uy! ¡La isla parece más o menos grandecita, pero! ¡Pero igual! ¡No hay nada! ¡No hay nada alrededor! ¡Mira, pura agua! no puede ser mora sabes qué significa esto que significa que vamos a tener que probar la tierra me niego no voy a vivir en esta isla además cómo vamos a vivir en esta isla si no hay comida es no por eso por eso y te voy a dar esos pancakes y los va a comer yo no quiero yo no quiero vivir aquí además no tenemos comida que para que me vas a ver si yo sí vamos a tener voy a tener que comerte y este la verdad es que no sé a ver tenemos que buscar comida así que no nos queda de otra vamos a tener que tomar puros carbohidratos así que vamos a buscar gusanos cada otra pero qué es esto mira hay como un punto rojo va a caer un cohete aquí alde cuidado no 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 el blanco está ahí eh vine acá que puede ser que hayan tiburones acá me recuerda que en esta isla siempre hay cosas así yo espero que no ven aquí tonto ven aquí pero qué es esto huele como a sangre ya sí no lo rompo tengo miedo de hacerlo no 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 que todos se suscriban para que lo rompas vamos chicos dejen su like y suscríbase para romperlo eh lo estás haciendo lo estás haciendo sí ropa ropa que es eso que es esto ay mora tuviste que haberme dicho que esta era la nueva guarida de los otros los temanes No, eso es ni una guarida Baja tu primera No, cuida Que rapidez ¿Qué es esto? Es un set gamer Es una casa, mira, tienen camitas Cocina Tacos Tacos, Andy Mira, tenemos comida Sí, tacos Lo dejo acá, pero Mira, 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 que hay una puerta Ya sé, ¿quién estará viviendo en esta En esta mini Mini guarida, aquí adentro ¿Quién será Que está viviendo aquí en esta guarida Adentro No sé, no sé, a ver, a ver Mira, cae una puerta, cae una puerta No sé si abrir esa puerta Imagínate que alguien salga por esa puerta Y sea un monstruo Ay, no creo que salga por esta puerta ¿Cómo crees que algo va a salir ahorita mismo? ¡Ah! Ah, no, no, mi Dios Qué bien se siente el agarro Después de eso Está coloría mucho la panza Y, ¿eh? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Qué? ¿Qué? Ah, espérate No es un monstruo Es un speaker man ¡Pickerman! ¿Qué haces tú acá? ¿Ustedes qué hacen acá, eh? ¿Qué le pasa? Es un speaker man, tonto No seas lloroso ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué nos has encerrado en esta isla? ¿Y yo qué? Si yo estaba en el baño Esta es mi isla privada ¿Y qué hacen ustedes acá? ¿Cómo que estoy en la privada? ¿Y cómo nosotros llegamos a tu isla privada? No sé, díganmelo ustedes No sé, despertamos acá ¿A ver dónde? Sí, despertamos acá Explica... Explícanos Entonces Si eso estoy en la privada ¿A qué venías aquí? ¿Querías dejar abandonados a todos? No, vine Acá vengo a relajarme un poco De tanta lucha de los Skibis Y se me dejan muy cansado Y a veces me dan ganas de estar solo Ah, sí Mírate Mira No sé ¿Tú qué piensas? Este... Te... Alde Alde, te digo mal ¿Tú piensas que esto está bien? No, no está bien ¿Qué, qué? Es como sospechoso, ¿no? Él nos ha podido traer acá ¡No puede ser! ¡Que nos venga a ayudar ya! Pero bueno Entonces si él está aquí Él nos puede llevar otra vez a casa Escúchame Queremos ir otra vez a casa Porque bueno Esta es tu isla de descanso Pero nosotros Queremos volver a casa, ¿no? Pero no tenemos No tenemos ningún Jetpack para volver Ah, pues Lo que no lo dijeron antes Yo tengo el mío Que puedo ir a buscar unos Y así nos vamos ¿Qué dices, Alde? ¿Lo confiamos en él? Sí, hay que confiar Es un titán Ok, entonces Anda, anda, anda Anda, te esperamos Ay, ojalá que sí Ojalá que sí Con el... Sí Con el... Con el... Con el jetpack Vamos, vamos Vamos, vamos Ok, vamos Las escaleras Como... Uy, esas escaleras Van volando, ¿no? Sí, van volando Como ambos Esas escaleras Ay, ya ves Oye, pero No sabes cuánto tiempo Va a demorar en venir Y si se vuelve a venir No sé Apenas se fue Pero ya sentí Que está pasando En eternidad Además se va a hacer De noche pronto Y... Y van a... Uy, justamente Atardeciendo Mira, mira, mira Qué bonito atardecer La verdad Aquí frente a la playa ¡Verdidos! ¡No! Ay, ay, ay No sabemos cuándo va a volver Y... No, bueno, si es eso De noche Completamente Esto, esto me da mucho miedo Vale Me da mucho miedo No puedo creerlo, Mora No va a quedar de otra más Que tener que nadar Hasta encontrar Civilización, ¿sabes? Algo le debe haber pasado Espegurrón Se debe haber... Qué sé yo Un esquí Lo atrapó Algo, no sé No, esperemos que no Esperemos que ningún esquí Lo haya atrapado Vale Pero... Pero nadar No podemos nadar Porque recuerda que Estos son aguas Mares... Eh... Mares profundos, ¿no? Sí, no Sube, sube Cuidado, cuidado Ah, no creo Mira, mira, mira Me voy a poner a nadar Por aquí Y yo creo que no pasa nada Mira, mira Estoy nadando por acá ¿Ya ves? Eh, ten cuidado Porque puede ser que haya No sé, un tiburón Además Porque si no sería tan fácil Ir hacia esas islas Y el tiburón Te puede atacar, Aldi Ten cuidado Pero no hay tiburón No hay tiburón Es mora, ¿ves? No hay ningún tiburón Bueno, eso es cierto Ah, no estoy viendo ningún tiburón La verdad Así que... O sea Mira, mira Puedes mirar todo el perímetro Yo no veo ningún tiburón Yo tampoco Ni por acá De este lado Ni por acá De este lado Tampoco no veo ningún tiburón Mira Nadando muy tranquilamente Y así ¿Qué pasa? Otro es tuyo Otro es tuyo Te está tocando Corre, no Corre, corre Sube, sube No, no puede ser No puede ser Ay, no vamos a... No, no vamos a poder volver acá No vamos a poder volver acá Sube, que más huele No puede ser Míralo, míralo Es por... Oh, por Dios No puede ser, chicos Estamos encerrados en una isla Con TV Mar en micro No levantar las diez adirens play a las codias jubilas No va a ser cero Mi o promised yokt además es poording a las ciburías Si se remarquen y no le apusa Puedo volar si el color No parents donen a la presión